Las juntamos y las entregamos para diseños, jardines. ¿Cuántas recolectan al día? Como 15, 20 arpillas. ¿Más o menos en cuánto está un costalito? Pues aquí nos los compran activo. Hijo de su madre. Ya nos bajamos. ¿Está grabando? Fíjense la característica que tienen estas bellas playas de Guerrero. Esta playa, sobre todo de Petacalco, que si ustedes alcanzan a apreciar, es prácticamente pura piedra a toda la orilla del mar. Vemos al fondo que ya hay personas que están recolectando algunas piedras porque se dedican a venderlas, así como lo escuchas. Se dedican a vender estas piedras para adornar espacios de algunas oficinas, adornar jardines de algunos hogares. Y ahorita nos vamos a acercar también para entrevistarlos y para que nos platiquen todo lo que hacen en este bello Petacalco Guerrero. Acá en este espacio ya es donde tienen algunos costales y en algunas bolsas donde han recolectado piedras. Me imagino que tratan de agarrar las piedras que están más uniformes para así poder ofrecerlas y se vean mucho mejor en los jardines. Y en estos espacios donde se necesitan para decorar. Miren, toda la piedra que tienen ya aquí. Es increíble la cantidad de piedras que hay en este lugar. Y bueno, vamos a avanzar porque toda esta área es prácticamente pura piedra. Sí es complicado bañar aquí, pero definitivamente es solo para venir y pasar un rato agradable, estar al pie del mar, tomarte un coco, disfrutar también de la gastronomía de este lugar. En fin, y miren, acá hay más piedras, aquí tienen más costalitos. No sé si cuenten las piedras, si las pesen, pero prácticamente se ve que tienen la misma cantidad y la gente sigue recolectando. Allá hay más bolsas, hay carretillas, costales pequeños y siguen las personas recolectando. Hola señora, buenas tardes. ¿Qué está haciendo el día de hoy? Vamos a acercarnos aquí para preguntar a la señora. Disculpe, ¿qué está haciendo el día de hoy? Levantando piedras. Oiga y platíquenos, este es un trabajo que ustedes tienen, ¿a quién le venden todo esto? ¿Cómo está? Las entregamos, las juntamos y las entregamos. ¿Y estas para qué las utilizan? Para diseños, para jardines. Más o menos, ¿cuántas recolectan al día? Como 15 o 20 arpillas. Como 15 o 20 arpillas, cada una ha de pesar algunos 30, 40 kilos, ¿no? 15 kilos. Hijo de su madre. Ya nos mojamos, ¿está grabando? Ya nos mojamos. Hijo de su madre. Oiga, platíquenos nada más tantito. ¿Usted es de aquí? Sí. ¿Y cómo le hacemos para la gente que vaya a ver el video y quiera piedras? Solo dejando el número telefónico de uno. Oiga, ¿y cuál es el proceso aquí? ¿Ustedes tienen que elegir la piedra? ¿Cómo la eligen? Ajá, sí, la buscamos por la que ocupamos, por medidas y por cada color. ¿Y cuál es la más difícil de conseguir? La blanca, porque es allá abajo. ¿Y esa más o menos para qué la utiliza la gente? La blanca. Sí. En la mera verdad no sé. Pues nada más la recolecta. ¿Cuánto tiempo tienen recolectando? Pues yo empecé desde los 13 años. Bastantes años. Ya ahí todavía no se terminan las piedras. No, hay más. Oiga, y nada más esta zona, ¿por qué aquí en Pentacalco se caracteriza? ¿Por qué hay mucha piedra? Dicen que porque la saca del mar, según. Que el mar es el que la trae y se la lleva. Como ahorita ya se la está llevando desde allá. Oiga, ¿y esta piedra hasta dónde se va? No, pues la distribuyen por todo México. Pues ahí está. Si usted ve unas piedras en su jardín o en alguna oficina, posiblemente sean de Pentacalco, Guerrero. Y esto es lo que hacen las personas, pues para llevar un sustento a su casa. Y mandamos un saludo a toda la gente que vaya a ver ese video. ¿Algún saludo que quiera mandar? Pues sí, que nos sigan comprando. Eso. Y que no regaten. Sobre todo. Ajá. Más o menos, ¿en cuánto está un costalito? Pues aquí nos los compran a 30 pesos. Muy barato, 30. Y ya se lo lleva la gente y lo distribuye por allá. Sí. Pero igual pues nos los pagan a 30 porque nos compran varios. Sí. Muy bien. Usted más o menos le iba a preguntar de qué hora se empieza, a qué hora se termina. Vengo en la mañana, mando a mis hijas a la escuela y me vengo en la mañana y ya en la tarde vuelvo a venir ahorita. En la mañana me voy a las 11 y ahorita vuelvo a regresar a las 4. ¿Y cada cuándo lo vende? ¿El fin de semana o todos los días? No, cada fin de semana. ¿Lo va juntando y ya? Sí. ¿Y ahí lo deja o se lo...? No, me lo llevan en el triciclo. Órale, mira, ya tiene su triciclo y con el puro triciclo se lo llevan. Un gran trabajo, muy difícil la verdad, el que hacen y de reconocer. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo se les puede decir a ustedes o cómo se les dice? Las piedreras. Las piedreras. Ahí está, pues un salud para toda la gente que se dedica a ese noble oficio de juntar piedras y pues vender, vender para que adornen los espacios, para que adornen los jardines. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Gracias señora, con permisito. Fíjense los costales, eh. Ya los siguen aquí preparados y me llama mucho la atención cómo la señora dice que se lo lleva después en el triciclo. Pues es un trabajo pesado. Y veo que hay muchas señoras por aquí haciendo esta labor. Fíjense, ahí está su triciclo. Ya cuando junta las piedras esta señora, se las lleva ahí. Obviamente para su casa o entregar a las personas que se dedican a distribuir, a distribuir esta piedra. Miren, esta es la que dicen que se llevan mucho para Estados Unidos. ¿Para dónde se la llevan esta, patrón? Para Texas. Para Texas. Seguramente esto es para hacer algunos acabados en las casas, ya ven estadounidenses. Esto es impresionante. Recuerden que esto es aquí en Petacalco. Fíjense, ahí está la planta. Y aquí puede llegar usted y puede comprar. Tienen aquí piedra para vender a como usted guste. Esto es algo que me llama mucho la atención, eh. Es un negocio que va para arriba. Porque aquí seguido viene la gente y compra piedra. Incluso se la están llevando hasta Texas, en Estados Unidos. Y precisamente se están llevando esta piedra. Porque esta piedra es la que utilizan pues para adornar, adornar hoteles, adornar casas. Y le están dando mucho para arriba. Así que me llama mucho la atención. Y ya sabe, usted también puede adquirir esta piedra para adornar su casa.